¡Buenas, buenas, buenas! Bienvenidos a YouNich. Yo soy Tania Agustamante, su anfitriona, y es jueves. Después del gran apagón de anoche, que para variar fue irregular, nos queda mucho de lo que hablar. Apagones fallidos en distintas zonas del país que no sufrieron, aunque la aurora no fue uno de esos lugares. Varios habitantes de las ciudades aledañas a la zona reportaron que el apagón, en ciertos casos, duró hasta ocho horas. Es como si alguien en las empresas de electricidad odiara a las familias de la aurora. Pero eso no es todo. También hubo lugares donde nunca se fue la luz. Así es, ya no hay cómo confiar ni en la inoperancia estatal. En todo caso, vamos a hablar un poco más de esto junto con Ariane Suárez. Hola, mi gente latino. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Dana? Hola, Ari. ¿Cómo estás? ¿Qué ha pasado? Cuéntame. Mis estrellitas de luz, pues, ha pasado de todo. Ha pasado bastante. Como sabrás, el anuncio de apagones nos agarró desprevenidos y nos hizo enojar. Algo que muchos políticos intentaron farmear para poder usarlo en estas épocas de campaña, pero sin éxito. A excepción de uno quien, como exnovio coqueto, que aprovecha cualquier crisis, se puso su mirada sexy y dijo lo siguiente. No voy a negar que Ian Tomislav genera cosas. Pero, a ver, este video sirve de algo, ¿no? Pues, mejor veamos a otro que intentó hacer lo mismo, pero peor. Y tú dirás sí. Funciona, obviamente. Aseguraré que la infraestructura eléctrica sea una prioridad. La falta de electricidad bajo el gobierno de Novoa está llevando al país al borde de un colapso total. Dios mío. Da cringe ese hombre. Pero al menos Ian Tomislav le dio seguimiento al video inicial levantándose hoy por la mañana con ganas de mostrarnos quién sí tuvo energía en toda su casa, toda la noche. Esa fue nuestra noche. Una noche con apagones donde no producimos 20 millones de dólares. Una noche... Qué forma de sombreradio, ¿no? Así es, Ian está yendo al hueso, exacerbando las sensaciones de la gente que cada vez ve menos esperanza y aprovechándose que, mientras tanto, la oposición al gobierno está dando vergüenza. Tanto así. Míralo tú misma. Por favor, véndame el kit energético y de seguridad del nuevo Ecuador. Si me pasa algo... Solo tiene que pitar. Pitar. Solo pito. ¡Guau! Gracias, Ari, por ese increíble reporte. Gracias a ti, Dana. Ahora sí, amigos, cerramos este episodio delirante de Noticias Imposibles. Ustedes apoyen divulgando esto con sus likes, sus comentarios y sus compartidos. Y suscríbanse con campanita, porque si no se suscriben, Valeria no vuelve más y eso sí que no lo podemos permitir. Este... Un abrazo y nos vemos, ojalá, mañana con luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!